Como dijo Residente, escriben gente con jota, caminan derecho, van a tener que pagar la cuota Con estos cabrones que no escriben, yo no me mancho, los salchichos que su música un carrito para panchos No te gusta que fronte, entonces madre te macabro, que yo no sé cuándo me voy pa'l cajón Pa' que voy a comprar Como dijo Residente, escriben gente con jota, caminan derecho, van a tener que pagar la cuota Con estos cabrones que no escriben, yo no me mancho, un salchicha que su música un carrito para panchos Fuck